¿Cómo les va? Este asunto del aislamiento necesario, indispensable para derrotar a el coronavirus, pues tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles, así que quiero... Ha sido tan abrumador en todos los aspectos. En el aspecto informativo no se diga. Ha sido tan abrumador que, por ejemplo, se nos pasó a gran parte de los periodistas, como se dice ahora, de los comunicadores, que ayer fue 22 de abril. Una fecha que fue un parteaguas para Guadalajara, cuando las explosiones en el sector reforma cambiaron para siempre la vida de nuestra ciudad. Les menciono esto por lo abrumador, lo ensimismado que estamos en este problema que tenemos, que es realmente un gran problema del coronavirus, que no nos deja ni voltear para otra parte. Se nos fue la fecha. ¿Cómo es posible que se nos haya ido a los tapatíos? La fecha más importante de la historia de Guadalajara. Miren, este asunto de las pandemias, o como decían antes, de la peste, va siempre íntimamente ligado al aspecto del miedo, del pánico. Así lo consigna la literatura desde que existe, desde las tablillas, desde las tablillas que había de la antigua Mesopotamia. Hablo de cuando menos 3.700 años atrás. Bueno, ya se consigna que las pandemias, o como decían antes, la peste, estaba íntimamente ligada al miedo, al pánico. De ahí que hayan surgido fábulas, historias, como la que todo mundo repite ahora, hasta las personas que no son muy duchas en cuestiones de literatura o de cultura, repiten esta fábula del labriego que ve venir a la peste y le pregunta, ¿a dónde vas? Voy a la ciudad a matar a 5.000 personas. Y cuando regresa, le dice, ¿cómo eres? Mentirosa. Dijiste que vas a matar a 5.000 y mataste a 50.000. Y le dice, ¿la peste? Ya las saben ustedes. No, yo nomás maté 5.000. Los otros 45.000 los mató el pánico. No se pone de acuerdo la gente acerca de si esta fábula tiene un origen árabe o hindú de la India. Algunos hasta la atribuyen a los griegos. Lo cierto es que se consigna desde siempre que el problema de las pandemias va íntimamente ligado al miedo, al pánico. Y es precisamente en esto en que quiero reparar el día de hoy. No seamos de los 5.000 que mata la pandemia. Por eso estamos quedándonos en casa. Pero tampoco seamos de los 45.000 que mata el pánico. Eso porque estamos recluidos y porque nos bombardea la televisión, el celular, todo con las noticias que ya salimos enmascarados. Y eso es sobre lo que quería reflexionar con ustedes. Miren, hoy me voy a hacer un café con, claro, café La Flora de Córdoba con instantáneo. Yo le voy a echar un piloncillo. Como ahorita no tengo miel, le voy a echar un piloncillo. Al ratito lo saco para que no me quede tan dulce. Ya tengo el agua caliente aquí. Y aquí tengo, ya mojé la cucharita. Aquí tengo café La Flor de Córdoba, que es este instantáneo. Lo subo para que se vea. Ahí está. Café La Flor de Córdoba. Es otra forma de disfrutar café La Flor de Córdoba. Ya saben ustedes, amables amigos, que seguimos, seguimos muy listos, muy atentos a derrotar el coronavirus. Yo soy su servidor Ramón Guardado. Muy a gusto, muy contento, muy agradecido. Esa es la palabra. Muy agradecido porque ustedes amablemente me reciben en casa. Ya voy a sacar el piloncillo porque me gusta dulcecito, pero no tanto. Café La Flor de Córdoba. Este es instantáneo. ¿Gustan ustedes? Bueno, pues acompáñenme. Gracias por ver el video.